¡Gracias! Voy a poner el de atrás. Este. Fuera. Otro. ¿Para atrás? Pero es que se ha marcado. El azul, el azul. Ah, vale. El azul no veo, no veo. He tirado uno. Ahora. ¿El azul dentro? He tirado dos. Hola. Me dispara. He tirado. He tirado, tío. He tirado. Se va a curar el otro. Lo toco. Lo menos. Oh, Dios. 42 otra vez. Oh, mira, polona. Bien. Olé. Qué buena esa. Qué buena esa. Jajaja.